Está escribiendo en español y la otra es una colección de poesía en su lengua nativa en inglés. Con ustedes, el profesor. Esto es más que un pequeño fragmento de mi novela, desde luego. Y luego voy a ver si leo algunos de los poemas del otro libro. Entonces aquí no hay lobos, pero hay murciélagos. La cueva, el vientre de la montaña, el útero del Ibermesh, parece que existía al menos desde tiempos de la retirada de la última glaciación, a juzgar por algunas herramientas y huesos de animales prehistóricos que salían a luz durante la excavación del suelo. Los dirigentes solo lo habían ampliado, añadiendole algunos túneles y cosas por el estilo. Originalmente iba a servir para guardar documentos de carácter altamente clasificados del gobierno franquista. Registros de pedas de muerte, la consagración de campos de concentración. Yo aparecí en el escenario antes de que tuviese ese uso. Las vastas estanterías de varios salones originalmente instalados para contener tales documentos se iban llenando a lo largo de los años con libros de los más diversos idiomas. Alimentación para la mente del wunderkind. Según los dirigentes, les decían a los aleanos, yo estaba ahí por razones de salud, pues como aristócrata, decían que tenía título de marqués, tenía yo unos genes muy débiles que hacían necesario mi aislamiento biológico. La verdad es que nunca me enfermaba, por vigor de híbrido, me imagino. Ni tocando a muchos murciélagos me enfermaba. Si alguien me hubiera preguntado si tenía miedo de contagiarme de rabia, le habría contestado tajantemente que no. Pues Aristóteles Ipsedixet escribió en The Animalibus Historiae que los seres humanos eran humunes a tal espantosa enfermedad. Había una especie de atalaya arriba de la cueva, de cuyo techo los murciélagos colgaban en abundancia. De vez en cuando, uno o dos penetró dentro de mis aposentos. Pero yo mismo subía a la atalaya con frecuencia, invadiendo el espacio de ellos. Curiosos y peregrinos eran de observar durante los largos inviernos. No se despertaban para nada. Yo hacía actos de acrobacia con ellos, y no se despertaban. Los utilizaba como piezas de ajedrez. Les puse minúsculas etiquetas de metal, de colores diversos, y luego en mi mente les puse nombres de generales franquistas, muertos y vivientes. Con todo, nunca se despertaban hasta primavera. Tampoco trataba de despertarles con crueldades o dolor, pues eran mis amigos. Desde ventanillas de la atalaya, yo podía observar todo el valle en torno y seguir el movimiento de aquel pequeño coche negro que llegaba con víveres, libros y tutores, de vez en cuando con mi madre y hasta con el mismo caldillo. También miraba los grupillos de pastores que iban subiendo a pie para recibir mi bendición y que me llevaban panes y quesos de riquísima hechura casera. Mi morada era para mí la cueva de Alibaba, por la riqueza intelectual de mi biblioteca, o la cueva de Montesinos, por el hechizo que ésta ejercicia sobre mí. Alguna vez, el más tonto de los dirigentes me dijo que no debía leer a Quijote, pues era un libro lleno de disparates. Yo le contesté, ¡Táque tú, wirstutísime en siensque! En vez de enojarse, se quedó asombrado y callado, lo que es no darse cuenta cuando te dicen pendejo. Para mí, lo único malo de Quijote es que no eran las mil y unas noches. Vaya, las noches eran tan metadiagéticos, como dirían los pedantes universitarios de hoy día. La cueva tenía varias escapatorias cuyas puertos solo se abrían con unos raros códigos de mi conocimiento. De nuevo, yo podía desempeñar el papel de Alibaba, de recovecos muy secretos se trataba. En las paredes de los cuatro salones de la cueva, había retratos de Franco, Hitler, Mussolini y José Antonio. Yo me desahogaba a veces escupiéndome en los retratos de Alcadillo. Cuando por fin el dirigente notó que había suciedad en los retratos del bienamado, le dije muy calmadamente que de orines de murciélago se trataba. Y era que las tinieblas y las criaturas tenebrosas atacaban siempre a los portadores de la luz. Al principio era tan tonto que se los tragaban. Cuando me preguntó por qué no había suciedad en los otros retratos, le contesté que aquellos portaban menos luz. Así que atraían menos negatividad. La verdad es que apenas podía yo odiar a esas personas que nunca habían conocido a otras personas. Entonces, eso no es más que un fragmento de un fragmento. A ver, voy a leer dos poemas sobre las aves. Estoy tratando de escribir un poema sobre la mayoría de las especies de pájaros de valle, pero no son poemas científicos, más bien, se puede decir, impresionistas. Entonces, y pongo los nombres científicos de los pájaros, pero no es con una intención científica. Ok, eso se llama loggerhead shrike. Lanius ludovigianus. Little prince high up on the power line with the immensity in the Texas sky all to yourself. A prince charming like an Italian polyglot who speaks all the Slavic languages and then some. Your belly white enough to mask the toga of a candidate of innocence. Your black bandido mask would signal only participation in an avian masquerade, but no. Your Latin name unmasks the truth. You are a destroyer. A charming angel of death. Y, uh, where's he at? Well, Greg Kiskady is un pájaro muy comuno, Kiskady, El Piente Ví. Greg Kiskady, Pitangos Superatos. Today, the 1st of July, 2014, the tropical heat is on, but you are, after all, a tropical bird. Perched high on a power line above an iron fence, destined to keep the west out, The white man is fond of building such fences. You spell your alliance with the new sphere. Oh, how joyous are your squawks, your distinctive bright yellow. Yukste genus tuum, yukste speciam tuum. The police station is just around the corner as one passes the copse of dried thorn trees. Yet no one comes to arrest you. So be it, and shall they out again for joy without one melodious note. Yukste genus tuum, yukste speciam tuum. You are Pitangos Superatos, and no border fences hold you back.